Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de S.L.O.K.R. Hoy vamos a jugar este juego para ver cómo es. Ya lo he probado con el camiseta, me quiero. Me gusta mucho. Así que, lo sigo con el video y me callo. Bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.